Te pregunto, este Holland, como tú lo pronuncias, es mejor opción para el Madrid que Mbappé? Por cierto, la región escandinava, José Ramón, comprende también a Noruega, ¿eh? Noruega, Suecia, Islanda, Dinamarca, todos son escandinavos, la península escandinava. Me extraña porque por ahí andabas en un barco hace no mucho tiempo. Por eso, yo digo que los noruegos son escandinavos, por supuesto. ¿Quién más que ellos? No, y tiene una cara... ¿De dónde salían los vikingos? No, de acuerdo, José Ramón. Ahora, ¿este vikingo te parece mejor para el Madrid que Mbappé? No, 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 no lo compares. Holland es un, ¿cómo te diré?, un depredador del área. Está buscando siempre el remate, se barre, lucha, pero cuando tiene balón en los pies le cuesta trabajo. Sin embargo, tiene gol. Es un jugador centro delantero con gol. Mbappé es un jugador más completo, más hecho, más cuajado. Tiene facetas de dribbling, se tira atrás, va por la punta derecha, es rápido, es veloz, cabecea. Es más completo Mbappé, mucho más. Pero Holland tiene gol. El equipo que lo quiera tener, tendrá que ponerse de gol con el Borussia y decirle cuánto quieres por este jugador. Lo quiero como goleador, pero necesita hombres que le pongan pelotas. De acuerdo. El valor estimado de él, José Ramón, de acuerdo a las páginas internacionales, está por encima de los 110 millones de euros. Muy caro, demasiado caro. Tiene 20 años de edad apenas, un tipo con unas condiciones. No, demasiado caro. Un metro noventa y cuatro de estatura, es decir, una ochenta y ocho kilogramos, un atleta. Tiene físico. Es un tanque, tiene físico, es auténtico vikingo. Por eso ha encajado también en el fútbol alemán, que es físicamente muy fuerte. Podría jugar junto a Mbappé, sería maravilloso. Sería una delantera de lujo para cualquier equipo que pudiese tenerlos. Pero no sé si Florentino realmente... ¿Quieres a Florentino de delantero en el París? No, no, no. Quiero que Florentino gaste en jugadores y en refuerzos. Si va a traer a Lava, va a traer a Haaland o a Haaland y va a traer a Mbappé, pues José Ramón va a hacer mucha plata para el Madrid. ¿Pero quién te dijo que los va a traer? No, 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 no. Bueno, están, está eso en el horizonte del Real Madrid. Mbappé costaba hace poco 150 millones de euros. Y el París Saint-Germain ayer le puso 200 millones. O sea, el París Saint-Germain no quiere que se vaya, por supuesto. No, 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 el París Saint-Germain lo quiere juntar con Messi, José Ramón, para hacer un equipazo. Imagínate, Messi, Neymar y Mbappé. Icardi. No, maravilloso. Icardi. Rabioso. Icardi. Nunca va a jugar Icardi. Y Di María menos. Bueno, José Ramón, nada más te lo digo para que vayas preparándote porque en París estará el siguiente gran equipo de fútbol, José Ramón. Messi va a jugar sus últimos años al día de la Torre Eiffel, José Ramón. Un equipazo. Ya acabaste con los ingleses, ya acabaste con los españoles, ya acabaste con los italianos. Ahora es el París. Que nunca ha ganado nada más que el título de Liga. A mí me gustaría, mira, por un lado creo que Mbappé necesita un equipo como Real Madrid para llevar su nombre al siguiente nivel. Pero por otra parte, si lo puedo ver jugar con Messi y con Neymar, pues sería maravilloso, ¿no? Bueno, maravilloso sería. Está bien, no te gusta José Ramón, pero a mí sí me gusta. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina